Muy buenas a todos, estamos aquí con Krita Keeper y estoy en la mierda, pero es lo que hay Bueno, vamos a ver, teníamos muchas misiones para la señora Encantía, teníamos un montón de cosas que hacer para ella y conseguir sus misiones Así que bueno, si no recuerdo mal, lo último que hicimos fue hablar con el astrólogo, no astrónomo como le llamaba en muchos vídeos anteriores Soy así de guay El caso es que... No, madre mía, cuánta fe loco, así me gusta, darme fe, darme fe, darme fe Bueno, pues el rollo es que nos dio, dijéramos, los cálculos para poder reparar lo que viene a ser el molino Y vamos a ir a ello a ver qué nos piden para reparar el molino Espera, antes me voy a llevar toda la pastuquina ¿No llevo madalenitas? Sí llevo madalenas, lo que no las llevo es puestas Venga, montón de pasta, ok Vale, pues de momento vamos a seguir hacia adelante Vamos a ver si podemos arreglar el molino ¿Un cadáver? ¿Tiene un cadáver todavía aquí? Madre mía, tiene que estar el cadáver en la mierda Bueno, bueno Bueno, puede ser un cadáver que solo puedo dejar con una roja, incluso sin ello Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, lo importante Vamos a coger una cajita, nos vamos a hacer un teleporter Y vamos a ir caminando desde allí Así ya dejamos una cajita que se va a venir dentro de poco el mercader Y necesito pasta Vale, a ver, teleporter, teleporter Estas son Estoy, ¿eh? Me cuesta hablar, madre mía Esas son las notas Donde nos viene ahí Todo lo que vamos a hacer Todos los cálculos Tenemos que traer una más Qué guay Bueno, vamos a ver si conseguimos que esa muchacha pueda ir a la fiesta En primer lugar vamos a ir a arreglar el molino O vamos a ver si podemos arreglar el molino Tengo que ir al comerciante que nos vendía piedra Y comprarle aunque sea piedra porque sí Para ir desbloqueando Para que me venda el cicel de oro Vamos a ver, crack Eso tendré que dar al de abajo Si al de arriba no, pues al de abajo, sí ¿Te digo cómo arreglar el molino? A ver, crack Nada, tío A ver, tengo Hoja de cálculos Vale, es la hoja de cálculos para arreglar el molino A ver si tengo que darle al molino directamente o algo similar ¿Qué hago con la hoja de cálculos si no? Vale, 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 vale Necesito la hoja de cálculos Seis tablones y cinco complejas Complejas, ¿no? Me he mirado bien, ¿no? Cinco complejas y seis tablones Vale, pues sin más, vamos Cinco complejas y seis tablones Cinco complejas y seis tablones Venga, vamos a ello Lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo a que se acabe el día o no Bueno, como necesitaría energía, podemos dormir Y de esa manera pasamos al día siguiente Vale, y necesito madera A todo esto Vamos a coger las gordas Venga, ya tenemos muy avanzada la historia, ¿eh? Vamos ¡Ay! ¡Buf! ¡Qué control! Voy a coger el último Me van a sobrar, pero así ya tengo para lo que necesite A ver, voy a mirar si tengo alguna por aquí Tengo una Me imagino que aquí no tendré ninguna, ¿no? En el retortero de estos que tengo Vale, se ha que necesito hacer cinco Pues dos entonces, vale Uno por aquí Otro por aquí Y las piezas simples Que son cinco Y no tengo ninguno Voy a poner aquí a hacer de los cacharrillos estos que tengo de metal Que no me sirven nada más que para hacer Ahí, lingotes Que oye, quieras que no, pues voy avanzando Y voy a hacer, porque necesitaba seis Y con esto ya arreglamos el molino del tirón Eso, eso Y bueno, yo me imagino que para arreglar el molino No necesitaré Ni estar de... O sea, ni que sea de noche Ni nada A lo que voy a aprovechar y es Vamos a hacer otro viaje Voy a llevar otra caja más Que es la que me faltaba Y así ya tengo las seis Por lo menos para llevarme mis cincuenta y cinco moneditas Tengo que dedicarme un poquito más a la plantación, ¿eh? Se me están acabando Para hacer las cajas Vamos al caballo Debo dejarla acá Vale, pues ya tengo las cinco Y ahora vamos arriba Le vamos a arreglar Lo que es el molino Así cuando amanezca Le va a tirar ¡Oh, Dios! El molino está arreglado ¿Cómo es eso posible? Te diré Porque somos unos cracks Nosotros no dormimos Vamos, vale ¡Dale toda la noche duro! Pues nada Me dan un logro Molino hecho Vale, ahora vamos a ir a dormir Y ahora que nos despertemos Nos vendremos para acá Hablaremos con el molinero Que supuestamente ya con eso Nos debería de dar Permiso para que la La mujercilla Se venga para la fiesta A su vez Temos que ir a hablar Con la señora Encantía Porque yo creo que ya Algo tendré que contarle Seguro Ah, sí Tengo que darle la gema Y... Lo otro era El permiso de la chica A ver si hacemos un dos por uno Y se lo podemos dar todo A dormir Venga, despierta muchachos Hablo menos porque tengo La garganta en la mierda Así que reservo la voz Tengo moquillos La garganta en la mierda Estoy tosidoso Vale, vamos a ir Vamos con el molinero Que habrá flipado Habrá dicho Madre mía La que me he encontrado El molino arreglado Así de primera Me imagino que después Hablaremos con él de abajo Y nos dirá que Jo, que guay Que el molino ya está arreglado No hace falta que ocurre tanto Y que le ayude en la granja Esperemos Ahí lo debemos Anda Lo arreglaste ¿Ha visto? Soy un crack Puedes moler tu trigo aquí Gratis cuando quieras Documento de Arisa Vale Vale, o sea Yo le traigo los 10 Y bien Sin más Vale Pues sin más Bueno Vamos para abajo Vamos a decirle Que hemos arreglado El molinillo Y si nos da El permiso Pues ya hemos trunfado Porque semos Unos cracks He oído Que el molino Está reparado Eso es bueno Para el negocio Y Arisa Tiene muchas ganas De ir Adora a mi hija Quiero lo mejor Para ella Así que puede ir Que hombre más majo ¿Verdad? Vale Ya tenemos todo Perfecto Así que nos vamos Al caballo Fiempre Vamos Que te vamos a dar Muchas cosas ¿Y qué puedo ayudarte? A ver Pues en primero Venga Toma esto Ya puede ir contigo Toma los papelillos Vale Dos años más Eso hará que todo sea más fácil La corrección parece chapucera Estaba bastante claro Que alguien cambió el número Ahora necesito Que un aristócrata Refrende el documento Pero no quiero pedírselo cualquiera Un rumor negativo Podría acabar con mi reputación ¿Tú podrías conseguir Documentación de aristócrata? Eh... Sí Entonces solo necesitaré tu firma Vaya Tiene pinta de ser un poco ilegal Mira quien habla Seguro que andas tú metido En muchas más cosas ilegales En tu cementerio Pfff Ni te imaginas Además tampoco es que vaya a olvidarme De agradecértelo Cielo No me gusta Pero supongo que el fin justifica los medios Vale Hemos firmado Porque somos unos aristócratas Bueno O ya lo conseguiremos A ver Toma las joyas Que maravilla Es una línea muy moderna Sin duda podré venderla Podré venderlas Muchas de las damas nobles De la ciudad ¿Y qué me dice Deporcionar mi empresa? Claro que también Te hablaré Hablaré a todo el mundo De tus verduras Vale Bueno pues Quiere que sea aristócata Sabéis lo que significa eso ¿No? Pasta Necesitamos comprar La documentación de aristócrata Que eso se hace en la iglesia Como recordáis Ahí nos daban todos los papeleos Y demás En el buzón de la iglesia Ahora Bien ¿Cuánta pasta me va a llevar eso? Porque ahora mismo que tengo Sesenta y seis Y eso me va a costar pasta Que te cagas Uf ¿Cuánto me pedirán? ¿Ponerás de oro ya? Para ser aristócrata Menuda movida Voy para allá A ver qué me cuentan Vamos a darnos el susto Como suenan las pisaditas Vale Ya hemos llegado Buzón de la iglesia A ver De ciudadano Lo teníamos todo Ciudadano legítimo Lo teníamos todo Y aristócrata Necesitamos reputación De sesenta y cinco ¿En serio son Doce monedas de oro? Y no es solo eso Esto es Para ser aristócrata Ahora Para tener la documentación De aristócrata Son cien monedas O sea Cien de reputación Madre mía Vale Necesitamos ahorrar pasta Y eso se me antoja Difícil en este momento Bueno Me pide casi un imposible Pero no pasa nada Vamos a ir primero Como necesitamos pasta Vamos a intentar Mejorar todo lo posible Para conseguir La pasta necesaria ¿Vale? Y para eso requiere Que consigamos En primer lugar Las tres estatuillas De oro ¿Vale? Vamos a centrarnos en eso Las tres estatuillas Estatuillas de oro Para estatuillas de oro Necesito un cincel de oro ¿Vale? El cincel de oro Vi Y me percaté De que el tío De la piedra Que era este Nos lo vendía Así que si me voy Al caballo Fiambre Puedo subir por aquí Y venirme aquí Lo importante Es a ese tío Que le vendo Vale Yo me imagino que Esto se le vende A todo el mundo Seguro que hace también A ver Vamos a ver Caballo De que hambre Va a ser de noche Tengo cinco gemas Podría hacer cinco espadas O al menos intentarlo De esas cinco espadas Vendérselo al tío Que está por la noche Ese que vimos Este sigue aquí Loco Mirale Este de aquí Vale Le puedo vender De esto Correcto Me avanza un poquito más Le compramos Es que claro Si le compro Toda la piedra Tío No Le vamos Le vamos a vender Toda la madera posible Para desbloquear esto Cuando desbloqueemos esto Le vamos a vender Todo Esto posible Vale Yo creo que lo vamos a hacer así Porque A ver Lo que se trata Es de ahorrar Entonces Si ahorro No me sirve De nada Gastarme El dinero Este es el apicultor ¿Verdad? Uh Este ya hace Que no venía Millones de siglos Uff Con 20 monedas De plata ¿Cuántas abejas necesitaba? 50 Con 50 Empiezo a hacer Mi propia miel Pero claro Es una burrada El apicultor ¿Sabéis? Hace que no vine al apicultor Siglos Me puedo llevar un poquito de miel Ya que estamos aquí Vale Me lo llevo De gratis Vale 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 La cosa está Complicada ¿Eh? Puedo intentar hacer Muchos trocitos de madera Como la que le hemos vendido ahora Para intentar desbloquear La tercera fase Y con eso Pues mira Por un lado consigo dinero Por otro lado consigo desbloquear la fase Y así a su vez Pues oye Quieras que no Pues vamos avanzando Y nos estamos un ratito entretenidos Uff Madre mía Que complicado va a ser esto A ver Troncos Maderas Vamos a empezar a hacer Por aquí Recortes Bueno Bueno Pues ni tan mal ¿no? Haría todas juntitas Vamos a hacer Maderitas Aquí no Aquí Necesito Tocones O joquetes Vale Eso por un lado Tenemos que ir a hablar Con el comercial Y decirle que ya tenemos Que la señora Encantía Ya no va a promocionar Con el mercader No comercial A ver que nos cuenta No, 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 no De este sí He hecho una burrada Pero todo esto lo vamos a vender Si no es a uno Es a otro O sea que lo voy a vender Por todos lados Vamos Venga Dale duro ahí Te vas a hacer fuerte Un hombre tan grande Con todo tu hacha A lo loco Como tala eh Que ritmillo lleva Increíble Ritmo 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 Venga Ya nos quedamos Un poco Madre mía La que nos La que nos hemos llevado Voy a hacer una cosa Voy a ir llevando ya Cajas para allá La nueva remesa Aunque sea Ya sí Si llevo Una, dos, tres, cuatro Sí Una, dos, tres, cuatro Cinco Con que haga cinco viajes Uno cada día Lo tenemos resuelto Vale, vamos a ver Esto por aquí A ver, contamos con su apoyo He hablado con la señora Encantías Ella se encargará Del jefe Del consejo real Vale Y sin más ¿No? No hay más historia Uh, cuatro de oro Tenemos que traer plata A ver si me acuerdo Y antes de que acabe el día Le traemos plata Y sacamos una pasta Que te cagas Eh, ahora vamos Al de piedra Al de piedra Centrémonos A la cantera de piedra Vamos a venderle Toda la madera Que podamos Y de esta manera Vamos a ir desbloqueando Poquito a poco Para que nos pueda vender El cincel Ese chinchel de oro Matutino ¿Tú no duermes, colega? La virgen Uno con veintiuno Todo Uy Uy Uy, qué poquito Vale ¿Cómo tenemos la piedra? Vale, vamos a darnos un paseo Hasta casa Vamos a coger Lo que viene a ser Todo lo de Los lingotes que tengamos De plata Y con los lingotes de plata Se los vamos a vender Al mercader Y al mercader Nos va a dar Pasta Pa' aburrir Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo Millonario en un momento Pa' 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 Millonario Millonario Venga Millones Tú piensa en los millones A 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 los millones Yo creo que tenemos Unos cuantos lingotes Tengo uno de oro Aquí Mueve Nueve lingotes No está mal Nueve lingotes Tiene que ser la leche Vale Pues vamos a vender Los nueve lingotes Vamos a ir rápido Antes de que se acabe el tiempo Y de esta manera Oye Yo creo que a nueve lingotes Por lo menos Los Dos de oro Espero sacarnos ¿No? Dos de oro Con nueve lingotes Yo creo que sí Sería Lo suyo Sería lo bueno Lo bueno Lo magnífico Deprisa Corre ahí Está a punto de anochecer Y el mercader Es puntual Como un reloj Otra cosa Otra cosa No Pero vamos Se pira echando leche Sí, eso Tú encima Enrédate por ahí A ver Crack Setenta y Dos de oro Digo yo Setenta y Y bastante Vale Así que podemos ir A conseguir más plata Y la próxima vez Y la próxima vez Triunfamos Ya tenemos uno Ya nos quedan ¿Cuántos me pedían? Diez Nos quedan nueve Que eran doce Pues nos quedan once Así vamos Así somos nosotros Madre mía Bueno La cosa está ahora 1 1 Conseguir plata 2 Seguir haciendo Trozos de estos De madera Para vendérselos Al otro Pues yo creo que Con una tanda más Así pequeña Que le llevemos Nos desbloquea ya El nivel 2 Con lo cual No nos vendría Nada mal Ahora podemos Dormir tranquilamente Madre mía Yo no sé si A Sierpe Tendremos que ir A decirle Que lo del collar Está complicado Me imagino que no Pero bueno Nunca se sabe Vamos por abajo Vamos a echar Un sueñecillo Vale Entonces Objetivo principal Conseguir pasta Hay que sacar pasta De todos los lados Vamos a mirar Cuanto tenemos De hamburguesas Y de vino Porque según Tengamos Podemos ir A hacer una pequeña Quema Y sacar un poco De pasto también Aquí nada Vale Vale Si que tengo para Diez Y diez Vale Voy a dejar Las dos historias De plata abajo Podemos dejarlo Todo preparado También Para Poder hacer La movida esta A ver Esto Fuera No me cabe Lo dejamos en el de abajo A ver Vale Necesito la tapa blanda Una Una por aquí Vale Luego era con Agente Curtidor La tapa De bronce Vale Y esto Por un lado Luego me quedaría Bajarme Dos piezas De acero Y Y dos Joyitas De estas Dos Detalles De joyas A su vez Por esta parte Necesitaríamos Hacer las historias Si no recuerdo mal Todas Nivel oro Hay que hacer Las historias De oro Perdón Las notas De oro Estos son notas Vale Notas de oro Tres Pues sería Una Con esta Tenemos dos Y con esta Tres Vale Entonces ahora Con un 90% Me va a salir Una de oro Si o si Vale 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 Y ya tenemos Todo O sea que con Ok O sea que necesito Las dos piezas Y las dos piezas ¿No? Vamos a hablar Con Sirpe primero A ver si tenemos Que decirle algo Yo creo que no Pero por si acaso Se lo comentamos En caso de que Tengamos algo Que decirle En cuanto al collar Nada más Ok Nada O sea que solo darle El necronomicón Vale Bueno pues vamos a hacer El este De color oro De nivel oro El sermón De nivel oro Así de esa manera Ya nos dan Super guay De cosas A ver Me la da de Plata No me lo puedo creer No me he fijado Me la da de plata Bueno increíble Dos de estos Volvemos a hacer otro Y que nos la haga de oro Vamos Necesitamos lingotes De oro Loco Vale Necesitamos lingotes De oro Entonces ya si que si Hay que ir a la mina Vamos a dormir Nos vamos a ir a la mina Vamos a conseguir Plata Y a ser posible Oro Ya veremos A ver lo que nos sale Plata seguro Ya veremos el oro Y tengo que dejar La miel Yo no se si aqui Tengo algo Vale Eso por ahi Esto por ahi Esto me lo llevo No vamos a dormir Vaciamos inventario Y lo vamos para arriba Ok Nos ha salido de plata Con un 90% posibilidad De que saliese de oro Increible Venga Super renovadisimo Vamos para abajo Vamos a avanzar La parte que podemos Que es cambiar Al de plata Esto por aqui Uno de plata Perfecto Ahora Me explicas tu Como Con un 90% Me sale de plata El capitulito Tio Y para hacer nosotros Historias de oro Madre mia Tenemos que mejorar La mesa Para hacer las historias De oro Si no No nos la va a dar Es que Todavia no entiendo Como se me ha salido El capitulo de plata Tio No lo entiendo Loco Se me va de las manos Bueno Esto por ahi Esto por ahi Y de momento Bueno Y esto Por ahi Este tambien lo dejo Vale Vamonos A la cantera Aqui lo tenemos Vamos a darle Un poquito A lo que viene Ser Al piqui piqui Uf Madre mia Tengo aqui ya De todo De aqui tambien sale plata No? Si Perfecto Dos de plata Sale aleatorio Otro dos de plata Mas platita Mucha mas plata Como mola eh Esto de la plata Mi ayuno de oro Ok Bueno la plata Y el oro Me la llevo Esto lo dejo aqui Y para que no se me pete El inventario Vamos a ir haciendo Lingotitos Y ahora cogemos Todo esto aqui Que tengo preparado Y vamos a conseguir Un poquito mas de plata Vamos a hacer Unos cuantos Lingotitos Que no va a venir bien Que ahora necesitamos Mucha pasta Si tenemos que hacer Todo lo que haga falta Para conseguir pasta De hecho Tengo que seguir Llevando Cajas Al mercader Necesitamos Pasta Venga Dale duro Venga Dale dos por lo menos Oye Sácame plata Hombre Que si no A que jugamos Me vas a dar nada de plata Madre mía Es la ultima Aquí tambien es posible Que salga plata A ver Dos no La tercera si Que triste No Uno mas Pues nada No me ha salido Ni una macho Vale Vamos a sacar La plata A ver Si de aquí Nos sale algo mas Y despues No vamos Vaya No vamos a ir a cortar A Los arbolitos Y con los arbolitos Necesito otro mas De oro Ni uno mas De oro Me han dado Tío Necesito Uno mas De oro Y donde consigo yo A ver si me sale Es que necesitamos Uno mas De oro Para hacer un lingote Mas Venga Venga Pica Vamos Vale No nos va a salir Uno mas De oro Lo estoy viendo No quiere Que nos salga Uno mas De oro A ver Te diría De comprar Los cacharros Esos Pero Necesitamos La pasta Ahora Dos de plata Al menos Ni una Ni otra Vale Bueno Pues nos llevamos Esto de momento Nuestro gozo En un pozo Dejamos Ojo Espérate Si ahí tengo He visto Ocho de plata Ya Hay guardadita Así que si tengo Ocho de plata Significa que puedo hacer Lingotes de plata Para ahorrir ¿Verdad? Uy que bueno Que rico Aquí dice lingotes Muy bien Lo que no puedo hacer Son los de oro Pero ahora no pasa nada Todo se andará Todo se andará Lo dejamos ahí Y ya veremos Como conseguimos Vamos a hacer Más zoquetes Ojo Hoy era el día De hacer la quema Se nos ha olvidado Bueno No pasa nada No pasa nada Simplemente Tardaremos Un poco más En conseguir La pasta Dale duro Es un día duro De trabajo El dinero Es lo importante Hay que trabajar duro Para conseguir dinero Mantra sueñico Venga Acaba con esto Que no vamos a dormir Vale Ahí lo tenemos A dormir Bueno ahora cuando nos levantemos Vamos a ir al picapedrero Llevaremos una caja A donde el mercader Que llevamos con retraso Tenemos que haberle llevado Dos o tres ya Y no le hemos llevado ninguna Así que le llevaremos Un par Bueno Una por lo menos Entre el transporte De este rápido Recogeremos la pasta Que tenemos Iremos al picapedrero Le venderemos Más maderita De estas Para que nos pase Al tier 2 Y así Poquito a poco Vayamos avanzando Así que Vamos a hacer Una cajita Y no tengo Para hacer Ni una Así que Nos toca recoger Te cuesta recoger Tira el botoncillo Y te queda así Como paradito Como paradito Tú Me queda Poco ya Voy a tener que hacer más Siete Uf Nos va a dar ajustito Tiene que poner A hacer más Más fertilizante Ya los terrenos Estos se me quedan Pequeños Si me pongo Podría Podría hacer Un huevo Vamos a ponerla aquí Recogemos Estas semillitas Vale Ahora ya Ahora ya sí Venga Una por aquí Caballo Que hambre Ahí lo tenemos Vale Vale Pues voy a dejar Esta caja Voy a recoger La pasta Que tenemos De lo otro Mira Y una que dejé Del otro viaje Perfecto Cinco cajas 55 No está mal ¿Cuánta pasta tenemos ahora? Dos de oro ya tenemos Ahora nos vamos a ir a ver Al picapedrero este Y le vamos a vender Toda la madera Que tenemos Se nos activará El tier 2 Y a ver si en el tier 2 Le puedo vender Alguna Bueno es que se va a quedar Sin pasta Ese es el problema Que se nos va a quedar Sin pasta Pero bueno Ya veremos Cuando llegue el mercader Le venderemos Todo lo del mercader Los lingotes de plata Que serán Bastante pasta Vale Ya tiene el tier 2 Completo Perfecto Todavía tiene 38 monedas O sea que le puedo Seguir vendiendo Mucho de esto Y al día siguiente Es decir Mañana ya tendré Desbloqueado el tier 2 Veré Si le puedo vender Piedra O yo que sé De esta Cualquiera otra Que le dé pasta Que nos dé pasta Madre mía No tengo nada más Que vender por ahí No Vale Ahora que volvemos por aquí Nos vamos a pasar A ver si nos deja Que no lo creo Poner las hamburguesas Y la bebida Así De esta manera Lo quitaríamos Del inventario Y así a su vez Lo dejaríamos preparado Para si la próxima vez Pues no se me pida La olla Y podemos ir Celebramos una quema Ahí con nuestro Enquiosquillo Venga Venga Vamos para arriba Venga Dime que me dejas Ponerlo Solo ponerlo Vaya por Dios O es el día O no me deja ponerlo Pues nada Nuestro gozo En un pozo ¿Qué se le va a hacer? Bueno pues yo creo que Me voy a quedar por aquí Recogiendo y sembrando Más vino Porque lo vamos a necesitar Más para Lo que viene a ser Las minas O sea las minas Las cuevas y demás Espero que os haya gustado El avance de hoy Ya sabemos Que necesitamos conseguir Mucha pasta Ya veré A ver como lo consigo Y poquito a poquito más Adiós Chao Chao